La Sagrada Familia, el Parque Güell, la Rambla, efectivamente, no, no estamos en Cabra, estamos en Barcelona, donde esperemos ver mucho fútbol de altos quilates, alégrense porque vuelven a escuchar las voces Divinas de González y de Lama, un nuevo partido de los nuestros, un nuevo partido de la Liga Española, es el momento del Barça, intentará guardar la fiesta al Cádiz. Hola Manolo, hola a todos, estamos un día más dispuestos a comentar un partido de liga que promete emoción y con suerte goles, que es lo que todos queremos, así que que empiece ya. Vamos con el once del Barça, que da miedo, parece realmente demoledor. El puro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería, que será el baluante en defensa con la inglesa, talentoso de John, junto a Sergio Busquets, por delante, y de ariete hoy estará el uno, Leo, 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 Messi. Con el diez, Leo, Messi. Y con el siete, Griezmann. En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Paco, hoy el entrador se ha inclinado por un 4-4-2 convencional. Pocas sorpresas, muy poquitas, ¿eh? Muy pocas, Manolo, ya sabes que es uno de los sistemas más típicos. Las dos líneas de cuatro aportan un equilibrio en defensa y en ataque. Una de las cosas que más me gusta del fútbol, Paco, es que podemos hablar mucho de cómo vemos un partido antes de que empiece. Pero cuando la pelota rueda, Paco... Tal cual, Manolo. No siempre ocurre, está claro, pero todos hemos visto más de un resultado sorpresa en nuestra vida. ¡Balón en juego que toca el Barça! Se ha lanzado el solitario de momento, está imparable. Balón que jugará el Cádiz. ¡Juan Cala! ¡Y pierden el balón! ¡Cuidadito peligro! ¡Aún estamos con la adrenalina por las nubes! ¡Vaya jugada! ¡Qué gran acción! Esa jugada tenía mucho peligro. ¡Messi! ¡Antoine! ¡El Principito Griezmann! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, eh. Que queda muchísimo por delante. La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Hugo encarado al portero y pumba. ¿Dónde están ahora los listos que decían que el palma va al Barça? ¡Cerrona! ¡Con el 7, Griezmann! Salvi. Intercepta el pase. ¡Avanza hacia la meta contraria, sin encomendarse a nadie! Ahora tienen un momento de calma. Han conseguido alejar el peligro, aunque han concedido un saque de esquina. ¡Vamos! 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 Messi ejecuta el córner. ¡Hávido susto! ¡Pero al final, agua! ¡Frenkie de Jong! ¡Desde ahí podría colgar el cuero! ¡Mi madre, qué ocasión! ¡Fuera de juego de Dembélé! 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 José Mari... Lozano... ...que buen corte de balon! Cuidadín, cuidadín que se la puede quitar No consigue mantenerla Jordi Alba Ojito que puede llegar el empate No sé si quería pegarle así Pero le ha salido una volea impresionante Ay por favor, pero como se ha dejado ganar la bola en esa posición La bronca que le espera este no va a ser pequeña El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1 Le font terrible Griezmann Messi pierde el cuero Leo Messi Messi no falla esa Balón para Dembélé Al final la contra se queda en nada Si consigue meter el saque en el área puede haber una buena ocasión Tiene espacio para el centro Despeja del centro para curarse en salud Leo Messi Peligra el principito recibe el balón Griezmann Fuera del juego de Messi Debe dolerle mucho porque no puede seguir Ojo parece que Griezmann está lesionado Y el entrenador decide cambiarlo Claro Vamos a cruzar los dedos para que esto se quede en un simple susto para el principito Gracias Antonio Lozano Esta es una llamada para los tíos de Rodrigo García El Barcelona no debería sufrir mucho para ganar este partido Balón perdido Ataca el rival Con espacio para el centro Acaba la jugada Buen despeje Salvi Ha decidido que se sobra Y se basta Y se basta El solito Lenglet Dembélé Nadie le impide el centro Messi puede liarla Gol, 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 gol Gol No vale, no vale Jugada anulada por fuera del juego Aunque a mí me gustaría ver la repetición Sinceramente Este tío no tiene que ir a una óptica Vaya vista José Mari Cambio de roles Ahora toca defender Avanza Métric Acerca la portería Rival A ver cómo termina esto Cuidado que continúa el peligro Gran robo de balón de Jordi Alba Lo ha jugado El Barcelona podría llevar peligro Se la juega y se lleva el cuero José Mari Juega con Negredo Les dura poquito la pelota Como casi siempre El Barça es dueño y señor del balón en este partido Aunque no les está sirviendo de mucho La verdad Les falta atreverse más ahí arriba Y empezar a crear peligro de verdad Tapa bien pero queda suelta Atención porque encaraba portería Puede haber tarjeta y lo sabe Solo una cartulina amarilla Se va a armar ya verás Esa jugada se tendría que haber saldado Con una roja directa El Barça es siempre Usted es el botón de Jordi Alba Para el transmission de Alexandria Buenas tardes APP a la 목dad El esférico se pierde por el lateral de la portería Ha ejecutado bien, pero le ha faltado roscarla un pelín más para que no se le desviase De Jong Leo Bese Recibe Messi ¡Ojo! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Chuta ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! Y llega el gol que pone el equipo por delante, Paco, de momento puede suceder de todo Mucho partido y muchas cosas que pueden pasar, esto para nada es definitivo Estuvo muy listo ahí para levantar la cabeza y poner el balón atrás Y siendo dos contra uno el resto ha sido coser y cantar Parece que lo tenían todos muy bien entrenados, que bien lo han hecho Se reanuda el partido de momento, manda el Barça Busca en el hueco Tiene espacio para el centro Busquets con el balón Se está acercando con peligro Balón que va para Leo Pita el árbitro, indica fuera de juego Juega con Negredo Pierden la posesión Vaya regalito el error puede ser El error mortal Dembélé ¡Ay, portero, portero! Se hizo grande y salvó el mano a mano Y quién sabe si el partido Hay que tener mucha habilidad para salir victorioso en esas acciones Messi ejecuta el córner Así concluyen los primeros 45 minutos de este partido El gol les pone por delante y además en un momento para mí Paco Clave Hombre, Barolo al borde del descanso Van a meterse en la caseta sabiendo que están haciendo las cosas bien Y saldrán a tope tras la reanudación Balón en juego que toca el Barça ¡Antuán! ¡El Principito Griezmann! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido No consigue mantenerla Jordi Alba ¡Cogida, que puede llegar el empate! ¡Messi puede liarla! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Solo una cartulina amarilla Se va a armar, ya verás El esférico se pierde por el lateral de la portería Ha ejecutado bien, pero le ha faltado roscarla un pelín más para que no se le desviase ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vuelve a rodar la bola! ¡Las pone el Cádiz en juego! ¡El Barça se lanza al ataque! ¡Centro dirigido a Messi! ¡La defensa ha estado mejor y se lleva el balón! ¡Les pegan arriba presión para que la rifen! ¡Leo Messi! ¡Messi! ¡No falla esa! ¡Rechaza del portero! ¡Y providencialmente desvía el tiro! ¡Le ha faltado el canto de un duro para notar! ¡Magnífico saque! ¡Consigue tocar el balón con la cabeza! ¡Juega con Negredo! ¡No hay duda, Paco! ¡Eso es falta aquí y en mi pueblo! ¡Me credo! ¡Josemari! ¡Tocan y tocan esperando el momento adecuado para empatar el partido! ¡Lozano! ¡Otra gran entrada y ya no sé cuántas van! ¡Excelente entrada de Busquets! ¡El colegiado corta la jugada! ¡Fuera de juego! ¡Hombre, no le podían colar una silla en línea! ¡La defensa contraria respira porque se olía el peligro! ¡Antonio, gracias! ¡Pero qué hacía ese tío ahí, Ruiz! Bueno, pues tendríais que haber oído lo que chillaba el entrenador del delantero en fuera de juego. A este le espera un buen tirón de orejas. ¡Muchas gracias, Antonio! ¡El árbitro aplica la ley de la ventaja! ¡Y gol! ¡Ese gol les vale el empate! ¡Qué bien lo han hecho! Aquí vemos el gol repetido que llega gracias a ese centro. Y ha marcado con un buen remate de cabeza. ¡La defensa no ha podido evitar ese golazo! ¡Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder! ¡Leo Messi! ¡Dembélé controla! ¡A ver si la pone al área! ¡Diagonal de Dembélé desde la banda! ¡El público insiste en que tire desde ahí! ¡Fuera! ¡Taque de banda para el Barça! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Pojo peligro, peligro, peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con este gol se me levantó en el marcador! ¡Pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa! ¡Esto es lo que nos gusta! ¡Igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador! ¡La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla! ¡Y optar por el trellazo ha resultado ser una buena decisión! ¡Podría haberse leído fuera, también es verdad! ¡Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo! ¡Sacan de centro con 3-2 en el marcador! ¡Venga el Barcelona! ¡Con el once, Ousmane Dembélé! ¡Josemari! ¡Jordi Alba! ¡Podría ponerla en el área! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Balanzado hacia el rival! ¡Sus intenciones son claras! ¡El guardameta se adelanta para controlar! ¡Hay que estar más atento, colega! ¡Messi puede liarla! ¡Y la defensa de Camila, grosamente un balón! ¡Busquet, Busquet, Busquet! ¡El Barça vuelve a marcar y los blaugranas sacan dos goles al equipo rival! ¡Ahí lo vemos de nuevo como el zorro que por fin consigue colarse en el gallinero! ¡Logró enganchar el disparo cerquita de la portería sin pensárselo dos veces! ¡Este gol pone el marcador! en 4-2 y volvemos a jugar buen pase pero amigo mío para el rival les están poniendo un puente de plata y Messi centra resuelve bien el cáncer Pedro le sustituirá con el 8 Pjanic Ruiz me parece que vamos a tener novedades están calentando los suplentes del equipo visitante Manolo me huele a cambio Antonio gracias Lozano que no, que no, que no que no le vas a marcar que estaba Ter Stegen Pues sí, van a mover el banquillo tenemos cambio Un górner de manual El cancerbero mete los puños Messi avanza y parece que los demás están quietos pero no es que no hay quien lo pare Fuera de juego de Messi Antonio Ruiz atentos que va a haber un cambio Así es lo ha visto muy claro Manolo estás aprendiendo de esto a mi lado mete a un jugador claramente ofensivo para tener más peso en el ataque a ver a ver a ver si le sirve Recibido Antonio Dembélé Dembélé decide poner el balón Espeje de contemplaciones Juega con Negredo El equipo rival se hace con la pelota José Mari Consigue interceptar el disparo Sobrino Otra gran entrada y ya no sé cuántas van Leo Messi Veo todo a favor para que se monte el contraataque No me engañes Antonio ¿Cuánto queda? Tres Tres minutos más ni mucho ni poco ha sido diplomático Pues nada Antoñito ya nos quedamos bien informados Sigue así fenómeno Pjanic Francisco Trincao Messi sigue 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 y no le para nadie Messi controla y centra centro despejado y pasa el peligro y termina el partido el Barça se lleva los tres puntos Les ha ido justito pero el fútbol se define por detalles y ahí han estado mejor que su rival sí y no le para nadie no le para nadie han estado ¡Antoine! ¡El Principito Griezmann! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digas, les han cogido... No consigue mantenerla Jordi Alba. ¡Jugito que puede llegar el empate! ¡Messi puede liarla! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ojo! ¡Solo una cartulina amarilla! ¡Se va a armar, ya verás! ¡El esférico se pierde por el lateral de la portería! ¡Ha ejecutado bien, pero le ha faltado roscarla un pelín más para que no se le desvía! ¡Recibe Messi! ¡Ojo! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dombele! ¡Ay, portero, portero, portero! ¡Se hizo grande y salvó el mano a mano! ¡Y quién sabe si el portero... ¡Rechace el portero! Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el campo El árbitro aplica la ley de la ventaja ¡Y gol! ¡Laza! Ese gol les vale ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Gol! 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 Con este gol se melantó en el marcador Pero el partido está parejo y puede... Y la defensa ataca milagrosamente Un balón Busquets, Busquets, Busquets El Barça vuelve a marcar Y los blaugranas sacan dos goles Al equipo... Lozano Que no, que no, que no Que no le vas a marcar Que estaba Ter Stegen ¡Gol! 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 ¡Gol!